Esta es una de las primeras imágenes de televisión que hubo, el año 1928. Tan solo ocho años después, la carrera hacia la televisión habría de ser ganada y perdida por el hombre que abrió el camino y grabó esta imagen. 2 de noviembre de 1936, la primera transmisión moderna de televisión. Así comenzó la BBC Televisión, el primer servicio regular de televisión pública que hubo en la tierra, con imágenes de alta definición y un horario de programas dos horas diarias, seis días a la semana. Solamente unos dos mil espectadores vieron esta primera transmisión, pero fue esta la que marcó el final de una extraordinaria carrera internacional por la televisión, que obsesionó a un puñado de pioneros desde Tokio hasta Berlín y desde San Francisco y Leningrado hasta Londres. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.